Che loco, esto por si las dudas no es una crítica hacia nadie, ya, solo es una curiosidad. Ustedes saben que a mí me gusta ser curioso y yo soy una persona que generalmente le sorprenden muchas cosas. Y no hay imágenes de apoyo, ¿sabes por qué? Porque tampoco me gusta grabar gente sin su consentimiento. Pero ahí les va. Yo lo que no entiendo es por qué cuando voy a cargar gasolina, toda la gente se baja. Si supuestamente vos tienes que ir y automáticamente el personal es el que te carga la gasolina. Yo por lo menos hago eso. Agarro, abro la tapita, digamos, desde aquí y me lo cargan, le pago y listo. Yo no sé si es por costumbre, por fijarse si le están dando bien la gasolina o no sé por qué es, sinceramente, ya. Ahora te voy a equiparar algunos, o sea, te voy a poner cosas que he visto, por ejemplo, en la Argentina. Yo digo no, o sea, quizás sea porque es con llave, pero también podrías darle tu llave para que abra. Eso veo en la Argentina que tiene llave las tapas de los, por donde cargas gasolina. Y en Estados Unidos es totalmente diferente. Ahí va el tipo, se baja, agarra pistola, no sé qué se llama, y él se carga solito. No sé cómo lo hará, si lo pagará por tarjeta de crédito o algo así, pero es una curiosidad. Así que respóndanme en los comentarios cómo es que ustedes hacen para cargar gasolina. Bueno, gasolina, diésel, lo que sea. En este caso, gasolina. Se bajan a abrir la tapita, directamente piden, o cómo es que lo hacen. Así que nada, gracias, saludos y chao.